La tarde de este lunes, la capital mexicana se vio sacudida por un incidente en el que un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa lanzó cohetones hacia la fachada del emblemático Palacio Nacional. La presencia de la policía militar, encargada de resguardar la seguridad del recinto, permitió una rápida contención del evento. Según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, con siete ambulancias, brindó atención a 26 oficiales que sufrieron heridas en diversas partes del cuerpo. De estos, 25 necesitaron ser llevados a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones, incluyendo a tres superiores jerárquicos. Tras llevar a cabo esta manifestación, los normalistas abordaron un autobús y se retiraron del lugar sin mayores incidentes. Este acto de protesta se suscitó minutos después de que ocho militares vinculados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron puestos en libertad del campo militar 1A para seguir su proceso judicial en libertad. Cabe destacar que la liberación de los militares no significa que ya han sido absueltos de los cargos en su contra, simplemente se les permite continuar con el proceso judicial en libertad mientras se lleva a cabo las investigaciones correspondientes. El juzgado, ubicado en el Estado de México, argumentó que la prisión preventiva para los militares era innecesaria e injustificada, una postura que desató la indignación entre los familiares de las víctimas y activistas de los derechos humanos. La exigencia de justicia y verdad en el caso de Ayotzinapa se mantiene latente y este incidente del lanzamiento de cohetones contra el Palacio Nacional es solo un reflejo del malestar y la frustración que permea en el país.